Bueno, y no tienen que faltar los buquis, con el permiso, vamos a cantar esta canción que dice así. Es triste imaginar que un día me dejes Pensar que tu amor no me pertenece Difícil es vivir sin tu ternura Vivir sin tu calor, sin tu dulzura Ahora que esta soledad está lejos de nuestras vidas Yo te pido corazón, evitar las despedidas Porque a mi, en nuestro amor, esas son cosas prohibidas Ahora que tu estas conmigo, te pido Que nunca vayas a dejar este nuestro nido Tu sabes que hoy lo más hermoso Es amarnos Y ahora lo más doloroso, quería separarnos Es triste imaginar que un día me dejes Pensar que tu amor no me pertenece Difícil es vivir sin tu ternura Vivir sin tu calor, sin tu dulzura Salud es para todos Les encanta el romántico polonio Salud es para todos Salud es para todos Salud es para todos